Top 6 personajes icónicos de Julia Roberts A lo largo de su carrera hemos visto a la actriz Julia Roberts dar vida a mujeres muy poderosas en películas de géneros muy variados como dramas, comedias, romances y hasta películas geográficas. Sus películas son sinónimo del mejor cine de Hollywood. Ahora que ha vuelto junto a George Clooney en Pasaje al Paraíso, celebramos su cumpleaños número 55 presentándote el Top 6 personajes icónicos de Julia Roberts. Número 6 Liz Gilbert en Comer, Rezar, Amar Probablemente esta sea una de las películas más inspiradoras de la filmografía de la actriz. Tu personaje Liz Gilbert se pregunta si de verdad está viviendo la vida que pensaba que le daría mayor felicidad del mundo, soñando con una casa, un esposo y una carrera exitosa. En un acto de valetía y empoderamiento femenino, decide cambiar el rumbo de su vida y dejar todo eso a un lado para encontrarse a sí misma. Número 5 Isabel Kelly en Quédate a mi lado Isabel es una joven fotógrafa de moda que piensa solo en su carrera pero debe ocuparse de los hijos de su novio Luke. Isabel se tiene que ocupar más de los niños y a consecuencia de esto pierde su trabajo. A esto también se le añaden las continuas disputas entre ella y Jackie, la madre biológica, que considera que es superior en todo. La nueva novia de tu ex puede ser simpática. Con su mejor sonrisa, Julia Roberts desmontó los prejuicios de la dura Susan Sarandon y nos enseñó al resto a no dejarnos llevar con las primeras impresiones. Número 4 Erin Brockovich en Erin Brockovich, una mujer audaz Con este personaje basado en una mujer y un caso real, Julia Roberts consiguió su primer Oscar en 1999. Erin Brockovich, madre soltera y desempleada, consigue trabajo a raíz de un accidente automovilístico como un asistente legal. Nadie la toma en serio por su manera reveladora de vestirse y por no tener experiencia, pero al final obtiene el respeto de todos al descubrir la relación entre los problemas de salud de una comunidad y una compañía eléctrica. Número 3 Anna Scott en un lugar llamado Notting Hill Anna Scott es una actriz de fama mundial que por casualidad entra a la librería de William Tucker, donde comienza una complicada historia de amor ya que sus personalidades eran bastante diferentes. Él era cursi y enamoradizo y ella era mucho más fría y distante, marcando los ritmos y tiempos de la relación, anteponiendo su carrera hasta que decide que por encima estaba su corazón. Número 2 Julian Potter en La boda de mi mejor amigo Enamorada de su mejor amigo Michael en esta divertida comedia, Julian hace lo que sea por evitar la boda de él. Julia interpreta un personaje algo caprichoso e inmaduro. Como llamarla en la famosa escena en el restaurante de langosta, claramente incómoda mientras la familia de Michael canta I Say Little Pryor. Número 1 Vivian Ward en Mujer Bonita En esta interpreta a Vivian, una mujer de vida nocturna de Los Ángeles, ciudad a donde todos llegan con un sueño. Conoce al guapo y millonario Edward cuando este le pide ayuda para llegar a su lujoso hotel. Ahí inicia la clásica historia de amor, donde nos regala un personaje que llega a ser adorable, conmovedor, sensual, juguetón y valiente. Y tú cuéntanos qué personaje de Julia Roberts es tu favorito. Escríbanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba extraguadalajara, para estar al tanto de nuestros top 6. Yo soy Andi Íñiguez, hasta la próxima. ¡Gracias!